Capítulo 98 de la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Como yendo Cortés por la mar, la derrota de México tuvo tormenta y dos veces tornó a arribar al puerto de Trujillo y lo que allí le vino. Pues como dicho tengo en el capítulo pasado, que Cortés embarcó en Trujillo para ir a México, pareció ser tuvo tormenta en la mar, unas veces con tiempo contrario, otras veces se le quebró el mástil del trinquete y mandó a arribar a Trujillo. Y como estaba flaco y mal dispuesto y quebrantado de la mar y muy temeroso de ir a la nueva España, por temor no le prendiese el factor, parecióle que no era bien ir en aquella sazón a México. Y desembarcado en Trujillo mandó decir misas al Espíritu Santo y procesiones rogativas a nuestro Señor Dios y a Nuestra Señora la Virgen Santa María, que le encaminase lo que más fuese para su santo servido. Y pareció ser que el Espíritu Santo le alumbró de no ir por entonces aquel viaje, sino que conquistase y poblase aquellas tierras. Y luego, sin más dilación, envía en posta a Matacaballo tres mensajeros tras nosotros, que íbamos camino con sus cartas, rogándonos que nos pasásemos más adelante y que conquistásemos y poblásemos la tierra, porque el buen ángel de la guarda se lo ha metido y alumbrado en el pensamiento, y que él así lo piensa hacer. Y después que vimos la carta y que tan de hecho lo mandaba, no lo pudimos sufrir y le echábamos mil maldiciones y que no hubiese ventura en todo cuanto pusiese mano y se le perdiese como nos había echado a perder. Y además de esto, dijimos todos a una al capitán Sandoval que si Cortés quería poblar, que se quedase con los que quisiese, que hartos conquistados y perdidos nos traía y que jurábamos de no guardarle más, sino irnos a las tierras de México que ganamos. Y así mismo Sandoval era de nuestro parecer. Y lo que con nosotros pudo acabar fue que le escribiésemos en posta con los mismos que nos trajeron las cartas, dándole a entender nuestra voluntad y en pocos días recibió nuestras cartas con firmas de todos. Y la respuesta que ella nos dio fue ofrecerse en gran manera a los que quisiésemos quedar a poblar aquella tierra. Y en cabo de la carta traía una corta pisa, que si no le querían obedecer cómo lo mandaba, que en Castilla y en todas partes había soldados. Y después que aquella respuesta vimos, todos nos queríamos ir camino de México y perderle la vergüenza. Y de que aquello vio Sandoval muy afectuosamente y con grandes ruegos nos importunó que aguardásemos algunos días, que él en persona iría a hacer embarcar a Cortés. Y antes que Sandoval de nosotros partiese, nos habló a todos con mucho amor y dejó a Luis Marín por capitán y nos fuimos luego a unos pueblos que se dice Maniani y desde allí a otro pueblo, que en aquella sazón era de muchas casas, que se decía Acalteca y que allí esperábamos la respuesta de Cortés. Y en pocos días llegó Sandoval a Trujillo y se holgó mucho Cortés de ver a Sandoval. Y después que vio lo que le escribimos, no sabía qué consejo tomar. Porque ya había mandado a su primo Sá Avedra, que era capitán, que fuese con todos los soldados a pacificar los pueblos que estaban en guerra. Y por más palabras e importunaciones que Sandoval dijo a Cortés y Pedro Saucedo, el Romo, para que se fuese a la Nueva España, nunca se quiso embarcar. Y lo que pasó diré adelante. Fin del capítulo 98